¿Qué es la felicidad de los padres? Porque nosotros, los que somos padres, no hemos ganado ese mérito, los que somos padres, ahora los que no son padres, ahora nosotros tenemos un padre por excelencia que es nuestro padre de Dios y nuestro salvador Jesucristo. Muchas gracias y felicidades a los padres.